Bueno, voy a empezar para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta semana, un invitado que me alegra mucho tenerlo aquí en el plató. Yo voy a empezar con una frase de Cervantes que dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues presentamos esta semana a un concejal, tiene tal carne de Ojen, es una persona increíble porque escribe, tiene un nivel muy grande de cultura y nos encanta cómo organiza tantos eventos, tantos actos, para que lo disfrutemos todo. Así que bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acogernos aquí en vuestra casa. Bueno, ya tocaba, porque yo no sé cuánto tiempo hace que fue la entrevista aquí, además en Sintonía San Pedro, que fue acerca del libro Te quiero con... Sí, efectivamente, fue la última vez que pasamos por aquí y la verdad que me sentí muy a gusto y muy bien me ha atendido y ya digo, agradezco que estemos aquí otra vez, que va a compartir un ratito de cultura. ¿Te da tiempo a seguir escribiendo o no, Diego? Bueno, pero yo creo que me permita que te tutee, porque a veces que me regañáis, no, no, pero no me lo de usted. Por supuesto, por supuesto. Vale, pues el tema de escribir, no sé si le da... ¿Te sigue dando tiempo o no a escribir algo o no? Sí, la verdad estoy escribiendo, también tenemos el trabajo profesional, también la dedicación también al ayuntamiento, pero para mí la escritura es algo prioritario, ¿no? Entonces, sigo escribiendo, estoy con una novela ahora, con varios artículos literarios, pero trabajando en una novela que pronto va a tener, va a aparecer. Pues que vendrás aquí a presentarla, ¿no? Por supuesto, por supuesto, aquí la bautizaremos aquí. Ya está ahí grabado, así que ya tienes ya... La bautizaremos aquí. Pues que verdad, no sé cómo lo haces, porque lleva todos los actos, ¿no?, del ayuntamiento, la implicación que tienes también, la parte de hacienda y también tu gestoría, ¿no? Porque eso es todo, ¿no? Y es que yo dije, yo lo digo, que es verdad que querer es poder, ¿no? Cuando uno quiere se puede organizar y hacer todas sus obligaciones. La verdad es que hay que organizarse el tema, yo creo que un poco siempre la organización, todos tenemos el mismo tiempo, y la dedicación, hay que organizarse y ponerle foco en lo que te toca, ¿no? Cuando te toca el despacho, te toca el despacho, cuando te toca el ayuntamiento, te toca, y cuando, que es lo que más me gusta, cuando te toca escribir, te vades y estás en tu historia. Claro que sí. Bueno, a mí una de las cosas que me mandaste, no sé, que también hay que hacerlo de la cata de lectura o algo así. La cata de libro. La cata de libro, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, hay algunos que se la atraganta, otros que lo saben degustar, uno de cada uno. La verdad es que es una manera muy... Eso desde la biblioteca pública allí en Ojen, pues lo solemos hacer todos los años, una cata de libro, y la verdad le damos todo el toque que tiene una cata vinícola, pero relacionada con el libro, sacamos la hoja de cata, en esta hoja es la hoja del libro, hacemos la primera degustación con la sinosis del libro, y hacemos todo el mecanismo que tiene una cata hasta prácticamente llegar a probarlo, que es cuando te lo llevas con los argumentos, con todo, y cuando te lo llevas para disfrutarlo. La verdad es que tiene mucha acogida la cata de libro y que ya llevamos ya varios años donde la biblioteca una vez al año se hace la cata. La verdad es que nos condiciona mucho a la hora de coger un libro para leerlo, nos condiciona mucho la foto, el título, eso es algo que condiciona mucho, ¿no? Sí, de hecho, aparte de la cata, hay una... Ahí también solemos hacer lo que es el libro invisible, ¿no? Donde tú vas a la biblioteca y hay una serie de libros que están ocultos en unas cajas con tipo de regalo y tú te lo llevas y te enfrentas a él, ¿no? Porque es cierto lo que dice, es que nos condiciona el libro, el grosor, la portada, el autor, el título, entonces llevarte un libro y después en tu casa enfrentarte a él, también tiene su encanto, puede salir bien, aunque te puede salir más, ¿no? Pero te puede salir también bien, siempre es bueno lo desconocido, la sorpresa, pues nunca, nunca está de más. Sí, eso sí, es verdad, a veces, cuántas veces nos ha sorprendido, a lo mejor una película también, que pensábamos que era un rollo y luego al final, pues ha tenido una trama divertida, pues con un libro exactamente igual, además de hecho muchas películas son sacadas de los libros, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría, exacto, ¿no? Y bueno, pues yo me sorprende mucho, y más quiero agradecerte, Diego, que me tengas informada, siempre nos informa también, damos difusión a los actos y a todo lo que se hace en OG, y bueno, habéis estado en Fitur con una apuesta muy fuerte, que habéis presentado un montón de cosas muy interesantes, y a mí me gustaría recordarlo también en este programa, para los que, bueno, pues se les pasó, no lo vieron, que yo sé que tenéis vuestra página, que todo, el que diga, no me enteré, no lo sé, pues es que es tan fácil como hoy día, todo el mundo tiene un internet, el teléfono también, nos podemos informar de las cosas que hay, que no hay nada, aquí no hay nada, ¿cómo que no hay nada? Hay un montón de cosas que no podemos ni asistir, de estas cosas como hay. La verdad que sí, en los temas culturales, allí en Fitur, haciendo un poco hincapié a lo que preguntaba, además de presentar el municipio como alternativa ecológica y alternativa turística, que se presentó, el fomento de la naturaleza y ten en cuenta que ya somos prácticamente a la puerta del nuevo parque, que cuando esté, entonces el tema cultural también fue muy importante, porque aparte presentamos dos eventos, que además de la cultura del día a día, dos eventos que marcan un poco GEN, que es el festival Castillo del Cante, de flamenco, que lleva su 46 edición en este año, 46 edición. Y que me ha sorprendido donde lo habéis presentado este año. Sí, porque este año gestionamos la presentación allí en Jerez, en la cuna del flamenco. La verdad que fue muy emocionante, había una acogida bestial a nivel de medios, a nivel de gente ya, llamando para las entradas cuando todavía no están puestas. Y la verdad que un agradecimiento enorme a Jerez, a su ayuntamiento y a la directora del festival por hacernos ese hueco allí donde OJEN ha tenido su momento allí, y entonces la verdad que ha sido algo muy espectacular. Bueno, original por lo menos sí que ha sido. Y además han estado uno de los artistas, ¿no? Sí, allí dimos a conocer el cartel del flamenco, del festival este, del 46 festival. Nos acompañó allí Rancapinos Chico y también Rubito Hijo, que son dos de los que van a estar. Porque este año hemos decidido cambiar un poco el formato. con el flamenco son 46 años funcionando, que hay que agradecerle a cada una de las personas que en estos años atrás, comisiones, trabajadores, concejales, alcaldes, haber mantenido este festival. No es fácil mantener un festival 46 años arriba, en lo alto, ¿no? Entonces, primero es ese reconocimiento, ¿no? Pero que este año, que me tocaba a mí la responsabilidad de cogerlo, iniciarlo, pues yo es la primera vez que dirijo este festival y también Ojeando, le quise dar un plus o lo quise llevar a otro sitio. Quería sacarlo de la provincia, digamos, ¿no? Y me, me enfrenté a la historia de Jerez y la verdad es que nunca pensé que iba a tener esa acogida y ha sido en todas las facilidades del mundo. He cambiado el formato, hemos cambiado el formato, el festival ya no es un día, son tres días, dos días, el festival este año sería el 6 y el 7 y el 8 de agosto y el 6 y el 7 va a ser en la plaza, abierto al público, gratis, con cantadores, por ejemplo, los días mirando para que no liarme, el día 6 tenemos Rubito Hijo y Luisa Ciclano al baile, pero el día 7 tenemos Cancadilla de Málaga y Macarena López al baile. Gente de élite, élite, ya cerraremos el día 8 en el patio del colegio que se convierte en la sala de butacas del festival con Ancar, con Arcángel, María José Santiago, Duquende, Rancapinos Chicos y al baile Pastora Galván. Yo creo que es un cartel de élite, cartelazo como bien se dice y de hecho, ya te digo, hay gente llamando desde Galicia, me llamaron estos días atrás para reservar 10 entradas cuando todavía no la tenemos puesta a disposición, pero eso es señal de que es un buen cartel, de que el formato puede ser muy interesante, de acercar también el flamenco de calidad a la calle y sobre todo, sobre todo también que hayamos salido un poco al exterior, ¿no? Tener enfoco en Jerez es tan importante, muy, muy, muy importante. Claro, se trata también de que venga gente de fuera, porque ya, claro, los que lo tienen allí, pero que cuanto más gente pues vaya mucho mejor, ¿no? Porque conocen la ciudad, conocen todo el atractivo que tiene Oje, además de que el que le guste el que va por eso porque le gusta el flamenco, pues disfruta de muchas cosas, o sea que la oferta es muy buena, ¿no? Y además la tenéis, precisamente mañana, ¿no? presentáis en la fábrica de Cerveza Victoria, voy a presentar también Ojeando, ¿no? Que está ahí. Sí, sí, la verdad es que antes de irme Ojeando hay quien quisiera reseñar una cosa sobre el Festival Flamenco, que el foco se centra en esos días, ¿no? Pero desde el Ayuntamiento se está intentando y desde la Consejería de Cultura fomentar el flamenco educativo de una de las actividades más importantes que, por lo menos que la considero yo, es cuando en el Día Internacional del Flamenco lo celebramos y lo llevamos a la escuela y también se dan charlas y baile y actuaciones digamos para los no flamencos, hay que aprender la única manera y una y teniendo en cuenta lo que significa el flamenco para la cultura española y andaluza creo que tenemos que que fomentarlo, entonces aunque el foco sea el festival pero tengo mucho interés en el flamenco educativo, en llegar el flamenco donde no llega, llegar el flamenco a la juventud o a la gente que no flamenca, ¿no? Porque es muy importante para que así las peñas pues empieza a tener gente nueva, sabia nueva y todo lo demás. Y volviendo a tu pregunta es que... No, no, está muy bien que lo haya referido porque es verdad que parece que es más que ver la gente y tal e incluso en la feria echamos de menos las sevillanas que hay veces que te ponen música de esta de bachata y te ponen merengue y reggaetón y no sé qué y echo de menos mucho la sevillana, Sí, sí, es verdad. Por eso digo tenemos que fomentar el flamenco y hay que acercarlo a la gente, hay que acercarlo y de una manera educativa lo vemos todo porque el que entiende el flamenco entiende pero hay muchos que no entiende tanto el flamenco yo mismo me incluyo estoy aprendiendo cada día, ¿no? Y aquí hay tantos palos que bueno a uno le gusta Sí, pero el tema es aprender y saberlo que es algo una historia que hay ahí es algo que tenemos intangible una cultura ahí fundamental y Ojeando Ojeando Festival Ojeando Festival ya llevamos por la tercera la trece edición algo muy importante para Ojen hay mucha gente que ya conoce a Ojen por Ojeando sobre todo la juventud igual que se conoce los más mayores ¿cómo partió esa idea de Ojeando? porque yo muchas veces me pregunté ¿cómo partiría la idea? porque lo escuchamos año tras año y ya lleva muchos años ¿cómo parte esa idea, Diego? Bueno, la idea yo no estaba en el ayuntamiento entonces pero la idea partió pues de hacer unos festivales en el verano un poco al principio pues era de música variada de todo hasta que ya empezó a tomar el cariz de implantar de implantar lo que es la música indie me acuerdo que mi compañera Estefanía estuvo al principio en este proyecto y fue la que lo ha traído hasta aquí hasta ahora y ahora me toca me toca en esta ocasión tenemos un mañana cerramos el cartel es un cartel que hemos ido anunciando a lo largo de varios meses con varias figuras otras varias figuras otro mes y mañana viernes nos toca en la fábrica Cerveza Victoria que es el patrocinador de Ojeando Festival en estos tres últimos años y nos toca pues allí descubrir el cartel echar un buen rato agradable allí con algunas actuaciones allí y beber alguna cerveza también por supuesto Claro, verdad y con este tiempo primavera que estamos teniendo va a estar muy bien muy bien y bueno pues también otros actos hemos hablado no queremos que se nos olvide nada a Diego así que tú me vas contando cosas porque yo quiero que todo el mundo sepa todo lo que hace Oje que lo tenemos aquí al lado además está muy bien ubicado y hay muchos pueblos alrededor que no hacen este tipo de cosas que también pues le viene muy bien que se hagan en Oje porque yo creo que está muy centrado ¿no? Oje para ir desde muchos puntos tanto Marbella como si va de Ronda Claro ¿sabes? va por Coim Monda y Oje y lo tienes ahí también ¿no? hay muchos puntos donde puedes ir Claro estamos en un enclave un poco especial porque estamos 10 minutos de Marbella estamos a 20 minutos de San Pedro entonces la verdad es que y seguimos siendo un pueblo o sea es que te vienes a Marbella te vienes a Banu pero a los 10 minutos estás en un pueblo las puertas están abiertas están los niños jugando la verdad es que tienes un canto y una de las cosas fue apostar apostar por la cultura porque estar cerca también de estos lugares tiene también su problema que te puedes convertir en ciudad dormitorio en pueblo dormitorio entonces una de las cosas es fomentar lo que tenemos la naturaleza hay que fomentar la gente tiene naturaleza extensa y la cultura la cultura que por lo que sea siempre ha sido la hermana o el hermano chiquitito donde nunca se le ha hecho caso pues es muy importante que sea la cultura que la cultura aparezca y si aparece en Ojen ten en cuenta que somos la extensión del Ateneo de Málaga en la Costa del Sol en el municipio de Costa del Sol que son grandísimos pero Ojen es la extensión de la Ateneo o sea que ha influido mucho también claro pero para ha influido luego claro lógicamente influye porque tenemos varias actuaciones varios temas eventos del Ateneo de Málaga en Ojen pero ha habido esa inquietud desde el ayuntamiento para que el Ateneo nos reconozca culturalmente y dé su nombre a un municipio que sea su extensión entonces la verdad es lo que decía porque ya voy ya mucho tiempo mucho tiempo intentando que la cultura cogen sea un icono cultural también la verdad es que tenéis creo que autobuses que van a visitar ya el museo van a visitar todo el entorno de Ojen y eso lo tenéis los fines de semana o todos los días como tenéis estas visitas programadas hay varias visitas programadas con varios doctor operadores y hay dos dos días en semana y otro operador que viene otros dos días la verdad eso hace que el museo del morino donde están donde se actuamos las exposiciones allí y esto la verdad es que hace que aquel visitado y después que se haga un poco vida de Ojen se pase por el pueblo se almuerzan en el pueblo y todo lo demás y eso claro nos viene bien a todos y la cultura gastronómica que también ahí se come muy bien tenemos que decir hace poco también vimos el alcalde que estaba visitando algunos restaurantes para que la gente sepa también de la cultura gastronómica otro inicio otro inicio del proyecto es para darle un poquito de difusión y ayudar a los distintos bar y restaurantes pues hacer una visita y visualizarla en redes ¿qué plato recomendarías Diego? por ejemplo una persona que lo esté viendo y diga pues voy a subir a Ojen que mira cuántas cosas no lo he visitado yo en Ojen en Ojen algo típico que sea Ojen es el bolo de hinojos ¿no? el bolo de hinojos que en la época ahora también además es el plato típico que algunos de los restaurantes no los bares pero algunos de los restaurantes lo tiene y yo siempre recomiendo algo y digo algo que algunos que yo va me acuerdo que hasta Camilo José Cela cuando estuvo en Ojen y lo probó me cuentan me cuentan los madres que me decían que que la había probado que aquello levantaba un muerto estoy hablando de los churros mojados en agua y sal algo que es tan típico tan típico de Ojen que se desconoce muchísima gente la desconoce vamos no nos tenemos que ir muy lejos yo conocía la rebanada la rebanada que se creía el aceite la rebanada si la rebanada yo recuerdo que se comía la rebanada con agua y sal y se mojaba la rebanada en agua y sal eso si lo recuerdo yo de haberlo visto en un pueblo de Sevilla en Molón de la Frontera eso si pero lo del churro mojado bueno me dice si el cámara me dice que si que él si lo ha visto allí todos los días allí va gente de todas las edades personas mayores jubilados de todas las edades que están acostumbrados la gente de OGE están acostumbrados a eso y en casa cuando se hacen cuando algunos hacen la maza frita la mayoría de los hogares de allí del municipio hacen la maza frita y la mojan en agua y sal me voy un día a desayunar estos churros mojados con agua además cuando vaya me lo dice y te acompaño yo ya he decidido visitar todos los rincones de Andalucía porque eso de si no me voy a descargar me voy fuera y no conozco el entorno nuestro la verdad es que no tiene perdón es decir que ya de viaje fuera ni pensarlo ya que bueno ya lo que tenemos con el coronavirus ya que ni no va a tener una siquiera que precisamente también te va a preguntar Diego acerca de esto cuando se organizan festivales o se organizan tanta aglomeración de personas por un tema u otro por uno de los actos como se habéis pensado en eso se está valorando tener más rigurosamente hemos pensado en eso precisamente porque había un evento un evento que se nos ha venido abajo que es Ojen por la salud Ojen por la salud era un evento que ahora le corresponde a la a la concejalía de sanidad pero un evento que tengo mucho cariño porque fue creado lo creyó en cuanto a la concejal de sanidad hace ya un par de legislatura y claro y es una concentración donde se valora la gente en Ojen un pueblo muy pequeño pero hay mucha gente para la población que tiene dedicado al mundo de la medicina o bien médico enfermera ats que trabaja en digamos en el mundo de la medicina aunque sea como como sería el administrativo dentro de un hospital y se creó este evento y se se le da un reconocimiento a esta gente a esta gente que trabaja ahí cada año se eligen a varios de los ganadores donados y en esta ocasión que estaba preparado estaba preparado para según me comentaba mi compañera de la concejala de sanidad estaba preparado para el día 27 de este mes había un comunicado del colegio médico y del hospital Costa del Sol de dejarlo de aplazarlo ¿no? con motivo del coronavirus la verdad que es terrible porque toda la cantidad de dinero que se está perdiendo por el tema de coronavirus por todos los gastos que están a un lado y todas las cosas se pierde mucho dinero porque la gente eso mueve todo es que no solamente no es que se mueve todo el que viene consume y eso va a una cadena y los viajes y todo ese lo que pasa que este evento en cuestión como la participación de los médicos es masiva y parece que el colegio de médicos a ellos le tienen dicho que hasta que no se levante un poco este veto no se puede hacer conferencias no se puede asistir a actos entonces claro ten en cuenta que es un acto donde venía siempre ahí al al salón de pleno del ayuntamiento de Oje en torno a 50 o 60 personas relacionadas con la medicina de Málaga del colegio del hospital este de la Albarinza de todos de todos los lugares del mundo sanitario y claro entonces no nos ha tenido más remedio que posponerlo pues siempre hay que prevenir lo que se pueda siempre en la normativa pues tan así y está bien bueno pues nos queda yo creo muchas cosas que contarnos Diego porque lo de acerca de los libros tampoco has hecho mención a todos los que se han presentado en este desde que comenzó el año que yo creo que había empezado muy fuerte este año 2020 el 2020 siempre lo llamamos encuentro con autor los encuentro con autores pues la verdad es que a lo largo del año es fácil que nos encontremos en torno a 10 encuentro por lo menos literario y la verdad es que sí este año hemos comenzado también con un chaval un chaval que tiene 12 o 13 12 años y poco y es magnífico un chaval que escribe que es de coin es de coin y la verdad cerquita y la verdad es que ha sido muy gratificante y la verdad un chaval con esta edad la mente tan abierta el mismo disfrazarse va a presentar su libro caracterizar personajes la verdad es que es una delicia todo es un niño de esa edad la verdad es que tiene que tener una mente enorme pero también hemos tenido a Minerva Piquero la que es la presentadora del tiempo en su día fue la primera mujer que del tiempo y tuvo con su libro nacida libre la verdad es que tuvo una estuvo lleno y fue una acogida bestial y también una persona que tiene la cabeza muy amueblada ¿no? y así seguimos estamos trabajando en traer más gente en traer gente a lo largo ya te digo la idea es terminar en torno a 10 encuentros literarios con escritores que yo creo que es necesario hay que que venga algunas veces más gente otra vez menos gente pero la cultura yo siempre lo digo la cultura no es un gasto soy consejero de hacienda yo sé que hacienda y cultura no se llevan bien pero yo quiero que se lleven bien porque la cultura no es un gasto es una inversión estamos alimentando al ser humano no solo tenemos que arreglar calle tenemos que arreglarnos nosotros también y yo creo que la cultura es el arma más importante que tenemos bueno a mí la verdad que te agradezco mucho de verdad toda esa información que me manda y hoy bueno no es que no llevamos un guión porque aquí en este programa no estilamos esto de tener un guión a la mano pero que sí siempre pues hacemos mención para que no se nos vaya olvidando nada y como sabemos que él también lleva hacienda y seguridad hemos hablado un poco de la seguridad ya también en los actos que vamos a tener pero bueno si quieres hacer una pinceladita de hacienda yo no bueno hacienda hacienda la verdad tenemos la suerte de ser yo creo que es una signos muy sencilla tenemos la suerte de ser un municipio que no debe nada sin deuda eso es lo principal yo creo que es algo que nos congratula desde que entró mi alcalde yo recuerdo cuando Nono entró a la alcaldía se encontró que no pudo pagar la primera nómina y hoy en día tenemos dinero en tesorería que por cierto no podemos gastar con esto del techo de gasto que impulso el gobierno de Rajoy que todavía se mantiene que era una medida muy interesante pero para aquellos ayuntamientos es que cuando se hace una ley muchas veces yo sé que es así como la mejor de las intenciones pero muchas veces hay gente que se puede ver perjudicar esa ley se hizo para que los ayuntamientos no gastaran más de lo que recaudaran que era lógico porque hay muchísimos ayuntamientos que están en rojo sin embargo nosotros que no demos nada a nadie que la media de pago del ayuntamiento de Ojea está entre los 17 y 20 días ten en cuenta que se tiene que procesar la factura comisión de gobierno y que tengamos dinero en tesorería y no podemos utilizar porque el techo de gasto no lo estamos luchando con ellos estamos con muchos ayuntamientos no solo el doje no debe hay en España ayuntamientos que llevan bien las cuentas que no deben y si teníamos que tener más flexibilidad para poder gastarnos el dinero que tenemos porque hay muchas cosas pendientes nos tenemos pendientes como urgente la construcción de un parking para aparcar el aparcamiento se está convirtiendo en algo pero a mí me gustaría antes de irme de alentamiento dejar también la casa de la cultura y el teatro yo creo que eso sería una bonita entonces claro todas estas cosas las vamos haciendo estamos con los proyectos estamos con todo pero necesitamos que se libere el techo de gasto y podamos y podamos disponer de lo que tenemos claro y haciendo cosas verdad lo que dice lo del parque es necesario pero que no se puede ir como las carreteras que te limitan las carreteras cuando una carretera que ves que puedes ir un poquito más rápido y que te pongan a lo mejor que tienes que ir a 40 y la otra más puedes ir a 80 perfectamente porque te la limita y tú es absurdo por eso lo de la leche el techo de gasto pues muy bien si yo debo dinero primero debo de ponerme al día para no estar gastando libre alberrío todo lo que pero yo creo que sí los que vamos al día que tengamos cierta tolerancia para poder gastar lo que estamos hablando que estamos hablando construcción de un parque empezar la construcción de un nuevo colegio para que haya colegios de aquí a a varias generaciones a varias décadas que haya y dejar una casa de la cultura con un teatro que eso es mi debilidad ahí sí ahí sí soy partidario y más con lo que habéis crecido también porque ten en cuenta que desde que se construyó toda esa organización de palo alto que hay vivido gente que ha invertido de mucho nivel de mucho dinero de gente extranjera danés y tal que son personas que tienen un nivel entonces también necesitan también cosas que vayan con lo suyo un teatro pues podrían estas personas que dirán bueno que estamos aquí al lado que vamos ahí a un teatro o vamos o tener aparcamiento que facilitar las cosas para que están afuera eso es fundamental hoy en día además en las zonas que indica de palo alto que también este ayuntamiento se encontró con que ahí había una en el plan unas construcciones bestiales de vivienda se ha logrado modificar y se van a hacer vivienda y chalet de categoría eso va a venir bien porque va a crear empleo que no solo masifica hay gente ten en cuenta que ahí va a haber un nivel bastante aceptable y alto y eso puede repercutir no solamente en el ayuntamiento sino va a necesitar su jardinero su cuidador su vigilante en fin que va a generar puestos de trabajo y si tenemos el pueblo preparado para que ellos se acerquen también al pueblo a ver lo que tiene el pueblo de cultura y de actividades y demás pues es lo importante cuando se para mucho tiempo que no se construye y cuando la ciudad ya se hace pequeña porque ya no hay ni donde alquilar nada ni donde vender porque es que era una ciudad dormitorio de Marbella había mucha gente que se iba a lo mejor pues a vivir a ejemplo que no encontraba Marbella o por pero es que ahora ya me dicen que no hay ni no que dicen que no encontramos es que en Oje no encontramos nada y como puede ser la verdad la verdad que si está casi tú para tener en cuenta una cosa tenemos el 97 7,5% del suelo nuestro protegido 97 o sea Oje Linda con mi hija Fuegerola con Coín es grandísimo sin embargo tenemos que yo a mi me alegra que mantener el tema del pueblo pero a lo mejor hay que extender un poquito hay que abrir un poquito la mano en el casco urbano que nos permita un poquito crecer un poquito no soy partidario de que yo sea una ciudad tampoco pero que podamos ir creciendo y si servimos para ser el pulmón de la costa que las administraciones nos ayuden nos ayuden en el tema de carriles en el tema de esto en el tema de que sea asequible para que todos los ciudadanos de la costa puedan llegar allí a Oje sentirse con la naturaleza o a los distintos actos como estamos hablando la verdad es que es precioso a mi me encanta Oje y cuando tengo ocasión de subir y las ferias me encantan yo soy de la feria de Oje también la gente le es curioso que Santo San Dionisio que hay gente que lo desconocía y algunos párragos también de otras iglesias de Sevilla me decían yo no conocía a este santo una de las cosas que nos llevamos también a sorpresa era que el patrón de Jerez era San Dionisio cuando nos hermanamos con la historia del flamenco tenéis más cosas en computadora que me echaba la verdad que sí que visite todo el mundo que no hay que ir tanto al extranjero que tenemos cosas aquí preciosas en todo el entorno en todos los alrededores Diego si nos pasa algo alguna cosa más que añadir que no se nos pase yo lo que quiero añadir es que vengan con más frecuencia que no hace tanto tiempo cuando le llaméisme a algún hueco y claro para que nos desglose viendo las cositas y vamos viendo los temas de y lo de tu libro yo vamos quiero tener tranquilidad ya te he dicho que el bautizo será aquí 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 lo haremos la bautiza si yo creo bueno también hay personas que escriben libros que me dicen Elena ¿cómo puedo llegar para que se lo presenten Oje y tal? pues eso es tan fácil como llamaros y poner en contacto y poner en contacto con el ayuntamiento con la que tenemos una persona en prensa o conmigo mismo que es nada más que tiene que preguntar por mí y las facilidades del mundo a la que sea todo todo el que quiera presentar es poner en el museo Oje y Abre los brazos eso que hay gente que dice que pone muchas pegas a la hora de querer presentar un libro porque le pone muchas pegas y dice ¿qué me pone muchas pegas? y tal no no hablo de Oje digo en otras en otros lugares pues vay estás Oje que seguro que no te ponen pega ninguna ya te digo ha habido veces que había en un día varias presentaciones o sea al final tenía que haber estado copado en todos los sitios y el autor tenía que hacerse día o no y había ya siempre hemos hecho emocionados y hemos hecho varios encuentros literarios en un mismo día pero todavía muy pronto para decir quién va a ser pregonero este año de la feria pero ya nos lo dirás también ya eso lo iremos ya porque ha habido pregoneros primero hay que tenemos que andar la andadura esta nos contaremos con el 1 de mayo con la romería bueno la semana santa que no sé cómo se vive no que la semana santa que es lo que tenemos más en puerta no la verdad que siempre desde hace tiempo se vive bastante bien con la confronía Jesús y María y con San Dionisio que están allí la asociación cultural y la verdad es que también una semana santa muy bonita muy bonita y la verdad muy coqueta y estos últimos años la verdad es que lo he visto que la he vivido por ser cargo público he tenido que la he vivido más directa porque muchas veces me he desplazado a lo mejor a Monda a otro lado he estado siempre de un lado para otro pero que en estos años que lo he vivido muy intenso la verdad me he dado cuenta de la de gente que acude y que la verdad que lo disfruta y para eso está para disfrutarla pues la verdad Diego tengo que agradecerte que hayas venido que me tengas informada de todo que nos encanta siempre hablar contigo y que esta es tu casa cuando quieras venir agradecerte a ti de verdad que nos dé este eco de voz aquí y como siempre cada vez que vengo aquí me siento a gusto como en casa también muchísimas gracias y bueno pues nosotros vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad que nos vamos a dar y vamos a ver Gracias.